Vamos a hablar en este vídeo del trastorno esquizotípico de la personalidad. En este trastorno de personalidad la persona presenta unas creencias o ilusiones relacionadas con creencias extravagantes. Generalmente este tipo de supersticiones o creencias están relacionadas con lo metafísico, con lo paranormal, con ovnis extraterrestres, con aspectos gubernamentales, de tramas, etc. La persona tiene la creencia de que está involucrada en un tipo de experiencia de este tipo. Puede haber ilusiones corporales o ilusiones, pero a diferencia de la esquizofrenia no tiene por lo general que haber alucinaciones auditivas, ni visuales, ni de ningún tipo. Más bien está relacionado con la creencia y la percepción de que están siendo observados por extraterrestres o que forman parte de un complot gubernamental, este tipo de delirios. Generalmente hay una ansiedad social elevada. La persona está aislada del entorno porque las relaciones sociales le producen ansiedad. Puede haber un aplanamiento afectivo. Son personas muy planas en cuanto a las emociones. Las emociones pueden presentar cierta bulia y por lo general el discurso es percibido por los demás como extraño. Su manera de comunicarse es un poco extraña. Puede ser demasiado elaborada, con un vocabulario muy específico o petulante. Esa característica de que sus comportamientos parecen extraños, no son usuales. Como decíamos, este trastorno debe diferenciarse de la esquizofrenia porque no hay síntomas positivos, no hay alucinaciones y además el comportamiento es más ajustado que en la esquizofrenia. Tiene un carácter crónico y una fuerte componente genética y suele darse en familiares de personas con esquizofrenia y no tiene por qué evolucionar a una esquizofrenia. De hecho, el curso es crónico y su pronóstico no empeora, como en el caso de la esquizofrenia. El trastorno esquizotípico de la personalidad suele diferenciarse del esquizofreniforme en que este suele ser previo a la esquizofrenia, el diagnóstico de la esquizofrenia. En este caso, en el trastorno esquizofreniforme, sí hay síntomas positivos y ahí puede haber alucinaciones, delirios, además el comportamiento de los síntomas negativos que son todos los relacionados con la depresión, con la inactividad, la falta de relaciones sociales, la apatía o la bulia, están muy presentes. Son síntomas mucho más significativos. Es cierto que hay un porcentaje en torno al 20 o 30% de los casos que puede llegar a curarse y remitir totalmente, pero el resto de los pacientes acaban evolucionando a una esquizofrenia. Entonces, su comportamiento es mucho más desajustado y acaban desarrollando una esquizofrenia. El tratamiento de la esquizofrenia y del resto de trastornos de este espectro, como estos que estamos viendo, el trastorno de la personalidad esquizotípica y el trastorno esquizofreniforme, siempre requieren un tratamiento farmacológico que va combinado con psicoterapia. Y es muy importante para controlar bien los síntomas y para lograr el mayor ajuste de la persona, tanto a nivel social, familiar, laboral, etc. Y para que puedan tener una integración adecuada en el entorno.